Ok, ok, como viene el título hoy les voy a enseñar a hacer una cinemática O sea, eso que hago para todos mis montajes, ahí pueden ver la pregunta Lo voy a enseñar a hacer en Rainbow Six Siege Lo primero que tenemos que hacer es crear una partida personalizada Ir a donde dice realismo táctico, poner un nombre, yo pongo cinemática Ok, como debería ser, tenemos que escoger el mapa que queremos Yo en este caso voy a escoger el mapa que cogí la vez anterior Café de Butzki, escogemos si queremos noche o día, configuración Ponemos donde dice cambio de papel de ataque al defensor, no Y ya aquí de por sí no tenemos que tocar más nada, no sé por qué sigo mirando acá Vamos a donde dice configuración del modo de juego Y donde dice fase de preparación lo bajamos a 15 y el de abajo lo subimos al máximo Ya después que hagamos esto podemos dar donde dice guardar la lista Y pues prácticamente empezamos Algo que tienes que saber es que tienes que estar obligado en el equipo atacante Si no sabes es el equipo azul Ahí pueden ver y ya es comenzar la partida Una vez que nos salga esto de escoger el personaje obligado Tenemos que escoger al fuse Esto no se puede pasar, escogemos al fuse con cualquiera Y una vez que aparezcamos Es bastante fácil el truco Tenemos que dar R1 en Xbox o en Play Sigue siendo R1 Y tenemos que ir así suavecito haciendo la cinemática Tienes que darte cuenta de que quede Pues lo que quieres escoger con la cinemática Entre el número y donde sale el carrito abajo Ahí ven en pantalla Y vamos cogiendo unos cuantos lugares así Y ya verán después como queda Pues en como se diría esto En la cinemática como tal Aquí lo estoy haciendo en cámara todo rápido Para que ahora vean estoy capturando más o menos todo Tiene que quedar entre el número y lo de abajo Siempre recuérdense Y bueno aquí es donde viene el Playstation Tiene algo que se llama Share Factory Lo tenemos que descargar Es una aplicación que se puede hacer Y este video que ustedes están viendo Pero bueno Escogemos los clips que hicimos Los cuales son estos tres Una vez que los escogemos Damos continuar Los buscamos Y damos donde dice agregar plano Vamos a donde están las dos barras estas Y tenemos que ir a donde dice cuadrado y panorámica Como se diga Y ponerlo en 5% En 105 perdón No en 5 Normalmente creo que 100 Así que si en 105 Y bueno Una vez que hagamos esto Pues ya les voy a enseñar Lo tenemos que hacer con cada uno de ellos O sea si graban 1000 Pues haga hacerlo con los mismos Y bueno Ya pienso hacer un tutorial Tal vez De como sale Share Factory Si llegamos a 20 likes Ok y así quedaría Vamos a agregar musicitos Y así queda T-T-TV Music ¡Sig! ¡Sig!